Tenemos una agenda muy intensa a lo largo del día y vamos a empezar ya con el Pleno Extraordinario Urgente señalado para el día de hoy. Vamos a confirmar asistencia en primer lugar. Por parte del Partido Socialista están los 11. Por parte del Partido Popular están tres, Oliver, Domingo y Juani. Y van incorporándose, a medida que vayan llegando se irán incorporando. Oscar, vamos a… Por temas laborales, vamos a excusar la ausencia de Oscar Rolán. Por parte del Partido de Aipro están los tres. Y por parte de Ciudadanos está Juan Antonio. Y excusamos también a Isaac por temas laborales. Por lo tanto, somos un total 11, 14, 17, 18. Somos 18 ahora mismo. De un total de 21. Como es un Pleno Extraordinario Urgente, hay que ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? A unanimidad de todos los presentes. Bien, ratificada la urgencia, procedemos al punto 2, que es la aprobación, si procede, de la propuesta de la señora delegada de Hacienda con relación al Fondo de Ordenación, Cumplimiento y Liquidación 2023. Se trata de la refinanciación del préstamo del BBVA, las cuotas de amortización y los intereses del 2023, que estando a un interés de mercado, pasan ahora, si se aprueba, a prudencia financiera, que supone, evidentemente, un gasto, un ahorro interesante en gastos de interés. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Pues bien, nosotros, evidentemente, como venimos haciendo con esta adhesión a los fondos de ordenación, vamos a votar en contra. No de esta adhesión en concreto, sino del abuso que se viene realizando de estas adhesiones a los fondos de ordenación. ¿Y por qué? ¿Por qué criticamos esta forma de actuar en la gestión económica? Lo hacemos porque estos fondos de ordenación van acompañados de algo que nos preocupa enormemente, que es esos dos años de carencia. ¿Esto qué significa? Para que nos entiendan los ciudadanos. Significa que, en este caso, estos 300.000 euros y pico que se van a refinanciar, pues que se tenía que pagar este año, pues ya no se paga este año, sino que se va a empezar a pagar para dentro de dos años. Esto, evidentemente, ya os sonará. ¿Qué es esto? Pues esto es una patada hacia adelante de las obligaciones que tiene este equipo de Gobierno de hacer frente a las deudas. Esto supone una patada hacia adelante a estas deudas que hay que hacer frente, que hay que pagar, no solamente con los bancos, sino que también se está haciendo con las deudas que se tienen con los proveedores. Y aquí es curioso, como después tenemos que escuchar, oye, qué bien lo estamos haciendo, que estamos pagando a todos los proveedores y hemos disminuido la media de días de pago a proveedores. Evidentemente, ¿cómo no? Si estamos recurriendo a este maná de los fondos de ordenación. Yo entiendo que esto no es digno de mérito, porque no se está haciendo con recursos propios. Esto implica una cosa muy importante, que es una gran injusticia. No es justo que este equipo de Gobierno esté eludiendo esa obligación, esa responsabilidad de tener que afrontar la deuda que tiene esta Administración. Algo que se viene haciendo desde el año 2018. ¿Y esto qué ha supuesto también? Pues lo que vengo diciendo es que a ver que no afrontamos un fondo de ordenación. Esto ha supuesto que, por lo menos, según mis cuentas, y creo que me equivoco, muy poco, en estos últimos cuatro años, este equipo de Gobierno no haya tenido que afrontar o no haya tenido que pagar en vencimiento de deuda más de 25 millones de euros. Una ventaja, evidentemente, una ventaja para ahora, pero una clara condena para el futuro de este ayuntamiento. En este caso, no nos engañemos, ciudadano y ciudadano de Arco de la Frontera, aquí no se va a quitar deuda. Aquí la deuda se va a trasladar. Nos hablan de intereses, de interés de mercado, que ya me gustaría saber cuál es, y, en este caso, el interés de un 3,5, aproximadamente. Pero que lo que ocurre también es que los plazos de pago de esta deuda se van a alargar. Eso enfarta una cosa. El cuadro de amortización, para ver si al final de todo este periodo no resulta que estamos pagando mucho más de lo que pagaríamos si hiciéramos frente a esos 300.000 euros en estos momentos. Además, es que esto es una enorme incongruencia, una enorme incongruencia entre el discurso del equipo de Gobierno y lo que es la pura realidad. Porque escuchamos, oye, tenemos un remanente de tesorería positivo millonario, el 2022 igual, el milagro económico, hemos ahorrado no sé qué, y ahora resulta que no somos capaces de hacer frente al pago de 300.000 euros con recursos propios. Y tenemos que recurrir a otro préstamo. Estamos engañando a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Estamos engañando a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Los estamos engañando. Y yo creo que eso es lo mínimo que se merece, lo mínimo que se merecen nuestros vecinos es que no se les engañen, que se les tenga un respeto. Y les estamos faltando al respeto. Y todo esto, aún más, a mí que me genera una enorme duda, una enorme preocupación. Porque si, como he dicho, no son capaces de pagar 300.000 euros con recursos propios, díganmelo ustedes qué vamos a hacer a partir del año 2024 cuando tengamos que empezar a pagar 4 millones de euros en vencimientos de deuda. Díganmelo ustedes qué vamos a hacer. Díganmelo. Evidentemente, y esto es consecuencia de otra cosa más, el plan de ajuste. Este plan de ajuste que nunca se cumple. Un plan de ajuste que no es un simple papel uso. Un plan de ajuste donde se contemplan medidas que deberían haber venido tomando este equipo de Gobierno para prepararlo para lo que viene. Para prepararlo para poder afrontar esta deuda, estos vencimientos de deuda de 4 millones de euros anuales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo incumplen una y otra vez. Lo incumplen reiteradamente. No están cumpliendo con su papel. Y, además, el ahorro lo hacen cargar sobre la espalda de los ciudadanos de Arco de la Frontera. Piensen ustedes, vecinos y vecinas de Arco de la Frontera, la herencia que nos están dejando. Piénselo muy bien y si se merece o no se merece que este equipo del Gobierno se vuelva a confiar en eso. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues, totalmente de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos en el fondo y en la forma de su intervención. Bueno, pues, nos encontramos ante la solicitud de un nuevo préstamo por importe de 338.000 euros, con un periodo de carencia de dos años y al 3,27% de interés y con vencimiento en 2033. Parece ser que esta es la cantidad que corresponde pagar este año del préstamo del BBVA firmado en 2017 y hasta el 2026, si no me equivoco, señor interventor. ¿Vale? Lo que no sé es si esta cantidad es la que falta por pagar o qué cantidad es la que falta por pagar de ese préstamo que se hizo en 2017 con el BBVA. Porque esta es la cantidad que correspondería pagar este año, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda por pagar de este préstamo, señor interventor? Hasta el 2026, ¿no? Hasta el 2026 es cuando es, o sea, que quedarían tres años, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que pensamos, en la misma línea que hablaba el portavoz de Ciudadanos, que si la economía municipal va tan bien, si tenemos ese remalente positivo de tesorería, si parece que hay dinero por todos los cajones del ayuntamiento, entonces lo que deberíamos hacer es, en lugar de esa patada hacia delante que comentaba antes el portavoz, pues lo que tenemos que empezar es a quitar deudas. Tenemos que, con recursos propios o bien con una modificación de crédito, como se ha hecho recientemente de un millón y pico para el tema de la piscina, 800.000 euros para otras cosas, bueno, pues vamos a empezar a quitar lastres, vamos a empezar a suavizar esa carga tan grande que se va a encontrar el que esté gobernando a partir del año 2024. Y la verdad que yo creo que va siendo hora de que estas pequeñas cantidades, porque no dejan de ser pequeñas cantidades para el ayuntamiento, bueno, pues en lugar de darle una patada y pagar intereses durante mucho más tiempo, que estoy de acuerdo también con lo que dice el portavoz, de que aunque el interés baja, pero el tiempo de amortización sube. Entonces, yo no sé qué beneficio o qué ganancia es la que ustedes están comentando de que vamos a pagar menos. Eso se puede hacer en la cuenta matemática y la haremos, lógicamente. Pero bueno, yo dejo la reflexión ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que si se puede hacer esto, esta cantidad, nos vamos quitando estas cantidades de en medio, pues la verdad es que iríamos aliviando un poquito la situación en la que nos encontramos, ¿no? Lo que no puede ser es, la deuda está ahí, la deuda va creciendo y la deuda, pues yo no sé dónde vamos a llegar a este paso, ¿no? Que hay una modificación de crédito que nos vamos quitando deuda, nosotros votamos a favor de lo que ustedes consideren oportuno. Pero claro, a este paso es que yo no sé dónde vamos a llegar. Así que nosotros, lógicamente, votamos en contra de la operación, tal o como ustedes la traen, pero estaríamos dispuestos, bueno, a votar a favor si verdaderamente hay una intención de ir aliviando la carga que tiene este ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Pues estamos ante una operación, pero de patada hacia delante de la deuda, no una operación de crédito. Y bien lo han dicho los portavoces que me preceden en la palabra, porque esto es lo que viene año tras año, coger la deuda patadita hacia adelante. Estamos otra vez ante el famoso préstamo del BBVA, que viene aquí año tras año, que en vez de hacerse frente a este préstamo de que hay que pagar los 338.000 euros, lo que hacemos es que pedimos otro préstamo para pagar este préstamo. Para que nos escuchen bien los vecinos y vecinas, pedimos un préstamo para pedir otro préstamo. Y ahora volvemos otra vez con los dos años de carencia. Se empezará a pagar los intereses de este préstamo en el 2024. Empezaremos a pagar intereses en el 2024, que es un gasto que, por cierto, el 3,2%. Ya no está tan cercano al 0%, pero porque el mercado está subiendo, ¿verdad? Entonces, esto también demuestra que cuando estaba al 0%, que presumíais de que era una buena operación, ahora mismo al 3% la operación no es tan ventajosa. Es ventajosa porque no tenéis que hacer frente ahora mismo a lo que es el pago de este crédito. Es ventajoso para este momento, pero no es la realidad. Sería ventajoso si nosotros, si el ayuntamiento pudiese pagar lo que es este préstamo, si pudiese pagar estos 338.000 euros para ir reduciendo la deuda. Porque aquí se demuestra una vez más que es falso que estáis reduciendo la deuda. Porque no lo estáis reduciendo, la estáis echando hacia adelante. Incluso pagando intereses. No hacéis frente, tenemos que pagar intereses. Cuando llegue el momento de liquidar este préstamo, se volverá a pedir otro, porque bien la disorciamiento inventó que quedan todavía. Hasta el 2026 que pagar el préstamo del BBVA, pues seguramente año tras año, si no se hace frente a este préstamo, volvemos a engrosar lo que es la deuda. Y lo que haremos es pagar intereses nada más. Si no amortizamos gastos, intereses. Es decir, no reducimos para nada lo que es la deuda del ayuntamiento. Nosotros sigamos en nuestra línea, votando en contra de estas operaciones que no favorecen al ayuntamiento. Porque es verdad, como hemos dicho, si hay tanto remanente positivo, si es verdad que hay esta capacidad de este ayuntamiento de poder pagar tantas cosas o tantas obras que estáis haciendo ahora a última hora ante las elecciones, que cualquiera sabe cómo se van a pagar. Venimos siempre la patadita hacia delante de esta deuda. Para terminar, vemos que seguimos la línea de que se demuestra cada vez que viene una operación de crédito a este pleno, se demuestra de que no estáis reduciendo la deuda. Podéis decir que la estáis no hacia delante. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a empezar diciendo hoy mi intervención. Dios mío, perdónalos, porque de verdad que no sabéis lo que decíen. Todavía el portavoz de Ciudadanos, por desconocimiento, porque no ha estado gobernando nunca el ayuntamiento, pero vosotros, portavoces del Partido Popular y de Aipro, que habéis gestionado el ayuntamiento y precisamente a este préstamo no lo habéis hecho ni puñetero caso, porque es que no pagabais nada, ni patada para adelante, ni para el lado, ni para atrás, ni para nada, sino simplemente lo habéis ignorado. Voy a recordarle a los ciudadanos y ciudadanas que nos estén escuchando de dónde viene esto. En el 2018 hubo un fondo de ordenación donde precisamente teníamos una deuda con el BBVA de más de dos millones y medio de euros. Y quiero recordar a los ciudadanos y ciudadanas de Arco, a los que nos estén escuchando, que precisamente Partido Popular y Aipro hicieron caso omiso de este préstamo, porque ni pagaron cuotas, ni refinanciaron préstamos, ni pagaron intereses, ni hicieron absolutamente nada, como era tónica habitual en su mandato. En el 2018 este equipo de Gobierno propuso, el equipo de Gobierno socialista propuso acogerse a los fondos de ordenación. Y desde el 2018 venimos pagando y venimos acogiéndonos precisamente a esta medida que aprobamos en el 2018, donde todos los años traemos a pleno la refinanciación de las cuotas de amortización y de los intereses que tenemos que pagar en ese año. Este año, como no puede ser otro, nos queda ya 1.313.000 euros de ese préstamo por pagar, pues este año las cuotas de amortización y los intereses, que ascienden a 338.169 euros, pues lo traemos para refinanciarlo. ¿Y por qué lo traemos para refinanciarlo? Pues puesto que el interés del mercado al que está sujeto ahora mismo este préstamo es del 5,64% y ahora mismo nos dan la posibilidad de ponerlo al 3,273%. Esto quiere decir que nos vamos a ahorrar algo más de dos puntos del tipo de interés. Si esto no es un ahorro para las arcas municipales, de verdad que es que no sé entonces qué clase de coherencia podéis tener vosotros a la hora de hacer las manifestaciones que habéis hecho anteriormente. Es un ahorro importante en cuanto al tipo de interés, no es echarle una patada hacia adelante, es refinanciar préstamos que precisamente el Ministerio de Economía de Economía ofrece la posibilidad a aquellos ayuntamientos en riesgo financiero, quiere decir, aquellos que tienen deudas a un tipo de interés leonino del mercado, puedan refinanciarlo a un tipo de pidencia financiera. Que es verdad que cuando el tipo de interés estaba, pues, ventajoso para la sociedad estábamos cercanos al 0%, después empezamos a que casi no llegaba al 1% y ahora mismo está en el 3,27%, pero en el 3,27% que es considerablemente mucho mejor que el 5,64% en el que estaba. Entonces, desde el equipo de Gobierno Socialista quiero decir que es una muy buena gestión lo que estamos haciendo. Estamos ahorrando el tipo de interés a las arcas municipales, estamos ahorrando intereses. Yo creo que si vosotros ahora mismo tenéis préstamos personales y os dice vuestro banco, os llama, oye, mira, que os damos la posibilidad de refinanciar vuestro préstamo porque os vamos a bajar el tipo de interés. Los tres que vais a votar en contra para el ayuntamiento, porque os da igual las arcas municipales, seguramente que para vuestro bolsillo personal diríais que sí. ¿Por qué? Porque os ahorráis tipo de interés y el tipo de interés directamente un coste añadido al préstamo. Por lo demás, decirle a los vecinos y vecinas de Arco que nosotros, dentro de la responsabilidad con la que estamos llevando a cabo nuestros mandatos y dentro de la coherencia con la que seguimos gobernando esta ciudad, seguiremos velando por el interés público, seguiremos velando porque los tipos de interés a los que nos podamos acoger en cada operación financiera sean los mínimos posibles y, por supuesto, seguiremos velando porque el interés público prime por encima de cualquier interés político, ideológico o personal que tengan aquí ahora mismo los distintos partidos de la oposición. Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias. Turno de réplica. Turno de réplica para los ciudadanos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, en cuanto a lo de la ventaja con respecto a la reducción del tipo de interés, vuelvo a decir, si fuera tal, si fuera verdad, no entiendo por qué no se ha presentado aquí un cuadro de contabilidad donde reflejará cara a la mente, si al alargar el plazo de pago, que eso también lo saben los ciudadanos, que mientras más se alargue la hipoteca al final acaba pagando más intereses, no crea usted que los ciudadanos no se dan cuenta de esas cosas y son tontos, por favor, lo sabemos. ¿Vale? Pues eso falta aquí ese cuadro de contabilidad. Una vez lo vi en el año 2019 en una refinanciación de 54 millones de euros. Y, evidentemente, se bajaba el interés, pero al final, como se alargó el plazo de pago, se terminaba pagando casi un millón de euros más en intereses. Año 2019, septiembre. Eso, por un lado. Después me sorprende, ahí, como dice, no, es que ustedes no le han hecho caso a este préstamo. ¿Y usted qué caso le está haciendo? ¿O es que ya dejamos de deber ese dinero? Yo creo que no dejamos de deber ese dinero. Al final hay que pagarlo. ¿Qué caso le estáis ofreciendo ustedes a este préstamo? Que yo creo que ya está bien de que tengáis que recurrir constantemente, que también es una falta de respeto a lo que ocurrió hace más de ocho años. ¡Ocho años! ¡Ocho años! En los cuales habéis tenido tiempo suficiente para solucionar lo que hubiera falta. Pero no, porque es más fácil, es más fácil estar echándole el culpo a los demás que ponerse a trabajar y solucionar las cosas de verdad. Yo, dice usted que a mí me llama el banco y me dice, oye, con los bancos hay que tener mucho cuidado también, que te dice, oye, que te voy a bajar el tipo de interés. Pero al final hay que leer la letra pequeña, que es lo que yo no veo aquí. Aquí usted no ha mostrado la letra pequeña con ese cuadro de contabilidad. Pero utilizando ese símil, que a mí no me parece correcto, con la economía pública, instituciones públicas, con la familia, yo creo que cuando un padre de familia tiene que recurrir a refinanciar un préstamo es que la cosa va muy mal. Es que la cosa va muy mal. Sí, claro está. Porque si yo tengo un préstamo lo que intento es pagarlo con mis propios recursos que yo tenga. ¿Cuanto antes? Cuanto antes, mucho mejor. Y aquella persona, yo me veo en esa situación, si yo tuviera que llegar a refinanciar un préstamo, evidentemente es que no he sido capaz o no puedo, por las circunstancias que sea, de hacer frente a ese préstamo, por las circunstancias que sea. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y encima de todo, es que lo peor de todo es que esta mala gestión económica, oye, puede ser. Oye, no hemos tenido capacidad, no hemos podido hacerlo, pero encima de todo, intentar hacer creer a todo el pueblo de todas las fronteras de que sí ha sido así, es decir, de que habéis gestionado bien, eso es lo que ya me parece enormemente triste. Nada más y muchas gracias. Gracias. Turno de réplica para el portavoz de Aipro. Oye, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues, usted podrá decir lo que quiera a los ciudadanos de Arco, pero la realidad es lo que estamos comentando. Usted, si dice que nosotros este préstamo lo metimos en un cajón, pues, usted lo tiene en el mismo cajón, porque usted no está haciendo nada absolutamente con él. Sencillamente, vamos a pagar más por tener este préstamo en lugar de ir quitándolo poquito a poco y en lugar de ir, pues, intentar descargar la deuda tan grande que tiene nuestro ayuntamiento, ¿no? Lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos es muy fácil. Si tan ventajoso es la situación que ustedes nos traen aquí, ¿por qué no nos traen el cuadro de amortizaciones? Y ahí hubiésemos visto, pues, la realidad, qué es lo que se va a pagar al final, qué es lo que se hubiese pagado en el caso de que se hubiesen cumplido los plazos que actualmente están y ahí podríamos tener claridad en ese sentido. Yo le digo al señor interventor, ¿podríamos disponer de ese cuadro de amortizaciones, señor interventor? Bueno, pues, se puede solicitar, por favor, porque queremos. Es una información que nos falta. Yo no sé por qué esa transparencia que ustedes dicen tanto y después nos falta en documentación, que no podemos argumentar nuestras posturas y nos tenemos que creer, el que se lo crea, lógicamente, el que se lo crea, pues, lo que usted nos dice. Aquí lo que hay que traer son los papeles para que todos tengamos la misma información y no la tenga usted sola. Nosotros queremos también esa información, que es su obligación, proporcionarnos toda la información para que podamos disponer de ella y poder tener los argumentos necesarios insuficientes para poder intervenir. Porque la verdad es que con los datos que nos han proporcionado, pues, la verdad es que no estamos informados de la situación. Así que yo le pediría, señor interventor, si puede usted solicitar el cuadro de amortización actual y el cuadro de amortización de lo que viene, de esos diez años que vamos a tener que seguir pagando el préstamo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra para el turno de réplica el representante del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que no nos sorprende que la señora portavoz del equipo socialista siga anclada en el pasado, ¿no? Está usted anclada en el pasado. Y yo no voy a perder el tiempo otra vez en recordar cuando nosotros entramos a gobernar otra vez todo lo que nos encontramos nosotros. Es que no había ni luz y no había nada. Y la verdad que nos sorprende que lo vuelve a repetir una y otra década y que no tiene argumento para defenderse y que no hacemos caso a los préstamos. Pero si nosotros fuimos los que empezamos a pagar una deuda a proveedores que era de veinte millones de euros, si había facturas que pagar a montones. Yo la verdad que eso de estar anclado en el pasado para justificar su mala gestión económica, pues mire, muy bien. Pero la verdad es lo que usted ha dicho. Usted ha dicho prácticamente de que el ayuntamiento no tiene capacidad para hacer frente a sus préstamos. Y el señor portavoz de Ciudadanos lo ha explicado perfectamente. Todo el mundo sabe que refinanciar un préstamo no es buena señal. Y es verdad. Si tú puedes hacer frente a un préstamo, será porque estás ya capacitado para hacer frente para ir reduciendo tu deuda. Si no se puede hacer, pues entonces vamos a refinanciar lo que es la deuda. Y la única ventaja que hay ahora mismo es que no se va a pagar nada hasta dentro de dos años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos acumulando tantos periodos de carencia que cuando llegue el momento, porque al final la verdad es que el préstamo este hay que pagarlo tarde o temprano. Tardos tempranos tenemos que pagar este préstamo. Y si lo que hacemos es echarlo hacia adelante, lo único que estamos haciendo es pagar intereses tras intereses. Y eso es un gasto. No estamos quitando deuda. Estamos las que pagando intereses, intereses. Pero llegará un momento en que este préstamo, pues hay que liquidarlo. Lo que no se puede hacer es continuamente refinanciar. No, es una buena operación. Es una buena operación si el ayuntamiento no tiene capacidad para hacer frente a este préstamo. Y esta es la realidad. Y esto lo estamos viendo año tras año. Y este es un claro ejemplo, una vez más, de una mala gestión del equipo de gobierno socialista. Y eso está lo más claro. Lo más claro de este pleno es que año tras año no se puede hacer frente, por ejemplo, a este préstamo. Hay que referenciarlo patadito hacia adelante. Voto en contra del Partido Popular. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para el turno de réplica la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señora alcalde. Yo no iba a entrar porque yo creo que ya lo puedo decir más alto, pero más claro no lo podía explicar. Pero, de todas formas, voy a tener un acto de caridad con vosotros y os voy a explicar lo que es una refinanciación de préstamo. Porque veo una vez más que es que no sabéis lo que es refinanciar un préstamo. Refinanciar un préstamo no es… Estoy en el turno de mi palabra y yo he sido educada con respecto a vosotros. Refinanciar un préstamo no es pedir un préstamo nuevo. Refinanciar un préstamo es refinanciar, cambiar condiciones de un préstamo. Y precisamente nosotros lo que hemos hecho en esta refinanciación del préstamo, que el préstamo sigue siendo el mismo, es cambiar el tipo de interés. Y os lo voy a explicar clarito para que lo entendáis vosotros, para que no os liéis más. Tenemos un préstamo de un millón de euros. El tipo de interés que tenemos ahora mismo es del 5,6%. Quiere decir que anualmente estamos pagando 56.000 euros de intereses. Nosotros refinanciamos, no pedimos un préstamo nuevo, sino que refinanciamos las condiciones. El ministerio nos permite bajar del 5,6 al 3,27%. Esto quiere decir que anualmente vamos a empezar a pagar 32.700 euros de intereses. O sea, hemos bajado, hemos reducido el gasto, porque interés es gasto puro. Hemos bajado de 56.000 euros al año a 32.700 euros al año. Un ahorro para un millón de euros de 24.000 euros al año. Si esto no es interesante, que venga Dios y lo vea, porque esto es muy interesante. Y os vuelvo a decir que si os importara las arcas públicas lo mismo que os puede doler vuestro propio bolsillo, si vosotros tuvieseis este préstamo del millón de euros, aceptaríais las condiciones y pagaríais menos dinero. Me decís que no es una buena señal refinanciar un préstamo. Lo que no es una buena señal para un padre de familia es pedir el préstamo si no tienes dinero para devolverlo. Y nosotros no hemos pedido préstamo, ¿eh? Nosotros nos hemos encontrado con un préstamo, con un tipo de interés leonino, que os vuelvo a decir, a un tipo de mercado excesivo. Lo hemos tenido pagando el tipo de interés cercano al 0% hasta ahora. Y ahora, porque han subido los tipos de interés, se nos ha ido a un 3,27, que sigue siendo ventajoso con respecto a lo que teníamos, que era un 5,64%. Por lo tanto, se supone un ahorro a las arcas municipales considerable. Una falta de respeto, señores de la oposición, es venir a este pleno a decir lo primero que se nos pase por la cabeza, pensar que los ciudadanos y ciudadanas de Arco somos tontos y decir cosas que no tienen sentido, que no se sostienen por sí mismos. Eso es una falta de respeto, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, negociando unas condiciones a la baja, ahorrando dinero a las arcas municipales y, por lo tanto, haciendo una gestión muy coherente y responsable del dinero público, del dinero que es de todos. Muchas gracias, señora. Aquí pone aprobación de préstamo. Muchísimas gracias. Aprobación de préstamo. Estamos aprobando un préstamo. Ya ha intervenido usted. Tiene que respetar usted su uso de palabras. Ha intervenido usted, por favor, pero no está usted en el uso de la palabra, por favor. Ya ha intervenido usted y ha tenido su oportunidad de decir lo que tenía que decir. Hemos terminado el debate. El punto en cuestión, yo, sinceramente, como responsable de este Gobierno y, por ende, de esta ciudad, yo lo único que quiero decir es que el objetivo de la refinanciación de esta cantidad de dinero es una medida de ahorro. Por lo tanto, es sentido común lo que traemos hoy al Pleno. Lo que traemos hoy al Pleno es lógica. Es decir, vamos a cambiar las condiciones del préstamo que tenemos con el BBVA. No es aumentar la deuda. Cuidado, señores, que no estamos aumentando la deuda. Que estamos aplicando una medida de ahorro para bajar el interés del mercado a un interés de prudencia financiera. Que lo que queremos es cambiar las condiciones del préstamo de un interés del 5,64% a un interés del 3%. Una medida de ahorro anual de más de 20.000 euros. Y si esto no es interesante para el pueblo de Arco y si esto no es lógica y sentido común, que venga Dios y lo vea. Y nosotros, como responsables políticos, tenemos que llevar a cabo las actitudes necesarias para intentar ahorrarle dinero a las arcas municipales. Porque ustedes pueden tener sus perspectivas sobre la situación. Y nosotros tenemos las nuestras. Pero, claro, yo no me voy de aquí sin decir cuál es la nuestra. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que ustedes hacían obras del 2011 al 2015 y ustedes no pagaban esas obras. Esas obras se convirtieron en deudas que este equipo de gobierno está gestionando actualmente. Eso es lo que ocurría del 2011 al 2015. Ahora lo que ocurre es que este equipo de gobierno hace obras y las pagas. Y las paga. Que le pregunten a todas aquellas personas que están haciendo obras para el servicio del ayuntamiento. Lo que ocurría antes y era la realidad es que no se pagaban facturas a los proveedores. Ahora se pagan facturas a los proveedores. Y es la realidad. Y es una comparativa que los proveedores que asisten al ayuntamiento lo saben perfectamente. Pero es que ustedes no pagaban cuotas a la Seguridad Social y Hacienda. Nosotros sí pagamos a la Seguridad Social y Hacienda. Hemos actualizado la deuda, hemos actualizado la deuda con Seguridad Social y Hacienda. Por eso podemos pedir todo tipo de subvenciones y acogernos. Y todas las subvenciones que vienen a Arco es por estar al día en Seguridad Social y Hacienda. Pagamos la deuda, la hemos actualizado y estamos pagando el corriente todos los meses. Todos los meses se está pagando el corriente en Seguridad Social y Hacienda. Y esa es la realidad. Antes no se hacía y ahora se hace. Y la realidad es esa. Y no se puede confundir al pueblo. No se puede confundir al pueblo porque es la verdad. Antes no se pagaba y ahora se paga. Y eso puede doler o no puede doler. Vamos a dejar que el pueblo decida el próximo 28 de mayo, señor portavoz de Ciudadanos, vamos a dejar que el pueblo decida si este equipo de gobierno debe de continuar o deben de continuar ustedes. Vamos a dejarlo. Y no dejemos, hagamos mítines políticos en el Pleno, que ya tendremos tiempo en campaña de poder realizarlos y hacerlos. Bien, vamos a votar el punto, punto número uno, que es la aprobación en relación al Fondo de Ordenación. ¿Votos a favor? Somos diez, porque sí, ya tengo que sentar en la carrera. ¿Votos en contra? Ocho votos en contra. Bien. Segundo punto del orden del día. Aprobación si procede a la adjudicación definitiva del contrato para el servicio de limpieza viaria en arcos de la frontera. Traímos anteriormente al Pleno la adjudicación provisional y ahora, realizados los trámites pertinentes administrativamente, proponemos al Pleno la adjudicación definitiva del servicio de limpieza viaria en arcos de la frontera a la empresa Unión Temporal de Empresas, compuesta por FCC Medio Ambiente y la empresa Altenia, por un importe de 7.670.000 euros más el IVA, a razón de un cómputo global de cinco años, si no recuerdo mal. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Mira, yo sé que estamos en otro punto, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para poner de manifiesto una vez más, por ejemplo, estas medias verdades que son mentiras verdaderas que tanto le gustó utilizar a la señora portavoz del Partido Socialista. Sobre todo con este ejemplo tan maravilloso que nos ha puesto del interés de un millón de euros, para que vean ustedes, como dice lo que le interesa, que escuchen los demás y ahí se para. Dice, oye, un millón de euros, no recuerdo los intereses que usted le puso, a tanto tenemos que pagar 56.000 euros de intereses al año. Pero, claro, si bajamos el interés, resulta que al año, no recuerdo cuánto era, son 34.000 euros, si no recuerdo mal, ¿no? Hay que pagar menos. Y ahí se queda. Pero usted se le olvida decir que 56.000 euros de intereses al año durante cinco años, por ejemplo, serían 280.000 euros. Y 34.000 euros de intereses al año, que es menos, pero durante diez años serían 340.000 euros. Se acaba pagando mucho más. Por lo tanto, ese cuadro de amortización, ¿dónde está? Ese cuadro de amortización, ¿dónde está? Y esto lo saben los ciudadanos. Usted tiene que tener una cosa muy clara. Cuando dice esas cosas, no solamente está intentando engañar a los que estamos aquí, que para eso estamos, lo soportamos. Es que a usted le está excusando a los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Y muchos de ellos han confiado y confiarán en usted. Pero incluso a ellos también le está usted engañando. Le está diciendo esas medias verdades. Y eso no es justo. Eso, para nada, es justo. Por otro lado, otra cosa, señor presidente. Dice que antes no se hacía frente a la seguridad social. Y vosotros habéis hecho frente a la seguridad social lo que había hecho. Darle una patada hacia adelante. Tenemos la cosa muy clara. Usted no ha dispagado nada. Se hizo una refinanciación, no sé cuándo, de esa seguridad social que habrá que terminar pagando. Pero tampoco había hecho frente a esas deudas. Es que eso lo tenemos que tener muy claro. Y no engañen más a los ciudadanos, por favor. En cuanto al punto, punto número dos. Mira, nosotros aquí vamos a votar favorablemente. Lo hicimos en la aprobación inicial. De acuerdo. Pero que quede muy claro que lo hacemos como mal menor. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar esta externalización de este servicio. Y, además, de todo un partido socialista. ¿Por qué? Porque entendemos que ha habido una pésima gestión, no solamente en lo económico, que ya lo hemos mostrado anteriormente, sino también en el ámbito de personal. Y esto, y esta externalización, es otro fracaso más de este equipo de gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque este equipo de gobierno no ha llevado a cabo una cosa muy fundamental, que es la reestructuración de la plantilla. Esto, precisamente, viene siendo exigiendo, por parte de la intervención de este ayuntamiento y por los distintos interventores que por aquí han pasado, una y otra vez. Y este grupo lo dio desde un primer momento. No entendíamos cómo determinados servicios tan importantes, básicos, el servicio básico que tiene que prestar este ayuntamiento, como es limpieza viaria, pues no disponía de una plantilla adecuada que permitiera dar continuidad y seguridad a este servicio. Y, por eso, traímos aquí una moción donde exigíamos que, de una vez por todas, se llevara a cabo esa reestructuración. Evidentemente, hemos podido comprobar que esto no se ha llevado a cabo, que lo que hacían, pues recurría a los contratos temporales. Y quiero recordar, contratos temporales que se hacían fuera de lo que establecía la norma, concretamente lo que venía reflejado uno tras año en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, donde decía que solamente se podía recurrir a contrataciones temporales o que no se podía recurrir en aquellos casos o en aquellos servicios que se repetían año tras año. Como es el servicio de limpieza diaria. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Contrataciones temporales que os venían muy bien porque utilizáis de una forma interesada y que, cuando llegaban las elecciones, veíamos las calles repletizas de gente limpiando las calles. Y que este año, como consecuencia de esa ley del contrato, la ley pública del contrato, no vais a poder utilizar estas contrataciones temporales con intereses partidistas y, sobre todo, electoralistas. Y esto, ¿por qué ha sido? No solamente porque no habéis tenido ni la capacidad ni el interés, sino, sobre todo, porque no tenéis la valentía de coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer. Habéis venido aquí simplemente a permanecer sentados en vuestro sillón y a verlas venir y dejarlas pasar. Y haciendo política, para asegurarlo, solo y exclusivamente está aquí durante cuatro años más. ¿Por qué? Porque, precisamente, este tipo de medidas, que aquí contemplamos, podría haber sido bastante polémica. Pero esto es lo que necesita Arco de la Frontera. Este ayuntamiento, este pueblo, necesita gente valiente, gente que vengan con ganas, no con muchos conocimientos, como muchas veces usted demuestra y que nos asaca a nosotros. Porque, ¿para qué sirven los conocimientos? Si no se están haciendo las cosas como hay que hacerlas. Lo que hay que venir es con ganas y con mucho interés. Un verdadero interés de mejorar la vida de los ciudadanos ciudadanos de Arco de la Frontera que vosotros no tenéis. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de AIPRO. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Bien. Bueno, pues nosotros, igual que hicimos la adjudicación provisional, vamos a votar a favor de la adjudicación definitiva. Y, bueno, lo hicimos antes y lo vamos a hacer ahora porque una solución tenemos que buscar. Aquí todos sabemos la suciedad que tiene nuestro pueblo. Es un clamor de los ciudadanos. Y el estado en el que se encuentran nuestras calles, nuestros parques, nuestros jardines, la basura que hay por todos lados. Y un pueblo como Arco de la Frontera no se puede permitir el estar en las condiciones en las que se encuentra. Si esta es una solución para paliar ese déficit tan grande que tenemos en cuanto a la limpieza, pues la verdad es que no tenemos más remedio que votar a favor. Lo que sí esperemos es que la empresa cumpla con el objetivo que se le encomienda y que de ahora en adelante veamos las calles de Arco en mejores condiciones que las que están actualmente, porque la verdad es que es de pena. También hicimos mención en la aprobación provisional la preocupación que teníamos porque considerábamos que el número de operarios, el número de trabajadores que iban a hacer este servicio lo veíamos insuficiente, porque no son los 30 que aparecen en la propuesta, sino que verdaderamente los que van a limpiar se quedan en 20 o 21. Los demás son conductores, personal administrativo y encargados y no son los que van a hacer el servicio. Por eso, en aquella ocasión, y lo volvemos a reiterar, consideramos que es insuficiente para un municipio como Arco de la Frontera, con sus barriadas y con gédulas y con tanta extensión como tiene nuestro municipio, pues la verdad es que consideramos insuficiente el número de trabajos que directamente se va a dedicar a lo que es la limpieza. Por lo demás, bueno, pues esperemos que vaya todo bien y que de ahora en adelante se note que la empresa esta está haciendo bien su trabajo y que las calles de nuestro pueblo y nuestro pueblo en general está más limpio que ahora, porque la verdad es que así no podemos seguir. Nada más y muchas gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que no puedo pasar por lo que ha dicho el señor alcalde, que tiene todo su derecho a decir lo que quiera antes de las votaciones. Pero hay que recordar, señor alcalde, que él también pertenecía al equipo de gobierno de la época de Pepa Caro. Y cuando el Partido Popular llegó al gobierno había muchas deudas que no estaban pagadas. No se pagaban proveedores. No se pagaban las obras. Había muchas obras pendientes de pago que nosotros pagamos. No había luz, como ha dicho el portavoz de Aipro. Nosotros entendemos que a usted le duele también haber pertenecido a aquella época que tampoco se pagaba la Seguridad Social. Y yo creo que la intervención del portavoz de Ciudadanos lo ha dejado bastante claro el tema de la amortización y el pago del préstamo que se aprobó en el punto anterior. No podéis engañar al pueblo, realmente, en ese sentido. Y ahora me voy a centrar ya en el punto que nos trae el punto dos, bueno, el punto tres, que es ya la aprobación definitiva del servicio de limpieza viaria. Y voy a empezar con lo que muchas veces siempre dice el equipo socialista, ¿no? Dice, cuidado con el PP que lo privatiza todo. Cuidado que lo privatizan todo. Ojo, ¿eh? Cuando nosotros aprobamos en nuestra época de gobierno el expediente de contratación para la prestación del servicio de la basura, de la recuida de basura, que, por cierto, el Partido Socialista votó en contra en aquella época, ya nos decían que era privatizar. Que el PP lo quería privatizar todo. Y ahora, cuando se va a aprobar definitivamente la privatización del servicio de limpieza viaria, que nosotros sí vamos a votar a favor, para que veáis la diferencia entre el PP y el PSOE, que ustedes cuando estáis en el Gobierno decís una cosa y cuando estáis en la oposición decís otra. en oposición, privatizarnos gobernando, privatizar sí. Pero claro, ustedes sí que no es privatización, que estáis externalizando. que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros ya votamos a favor en el pleno de noviembre para el inicio del expediente de contratación del servicio de limpieza viaria. Votamos a favor en aquel pleno. Ya votamos a favor en el pleno de enero para la adjudicación provisional del contrato del servicio de limpieza viaria. Y ahora también vamos a votar a favor de la adjudicación definitiva del servicio de limpieza viaria. Esto es una privatización, ¿sí? Que el PSOE siempre lo ha negado. Pero es la realidad. Pero también es una realidad que es necesario dar un cambio a la limpieza de nuestro pueblo. Es necesario. ¿Cuántas veces durante estos ocho años hemos recibido este grupo municipal las quejas de los vecinos de la falta de limpieza que hay en el pueblo? ¿Cuántas veces nos han pedido por favor llevar esta moción al pleno porque estamos hartos de pedir que nos limpien las calles que nos arreglen las calles y este equipo de gobiernos socialistas no nos hace caso? ¿Cuántas veces en estos ocho años? Barriadas, barriadas, rurales, sucias. El Santiscal, gédula. Completamente abandonado todo. Todo. Bueno, ahora se ponen los detritos. También que nos pegamos ocho años la rotulación de las calles. Ahora también antes de las elecciones. Pero hablando de la privatización del servicio de limpieza viaria es una solución porque la verdad que no estabais dando un servicio correcto a los vecinos y vecinas de Arco. No lo estabais dando. Y ahora falta de tres meses para las elecciones queréis intentar arreglarlo. Nada más y muchas gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Yo antes de entrar a valorar el punto que tenemos ahora mismo como número dos sobre la mesa quiero hacer un pequeño inciso con respecto a las declaraciones que se han hecho aquí tanto por Ciudadanos como por AIBRO. No voy a permitir, desde luego, que pongan en duda mi palabra ni que digan que yo estoy engañando a los ciudadanos o ciudadanas de Arco. Os he explicado precisamente lo que significa refinanciar un préstamo. Os he dicho que el préstamo de un millón de euros a un 5,6% supone 56.000 euros de interés. Si lo refinanciamos a 3,27% supone 32.700 euros. Y esto supone un ahorro de 24.000 euros. Por supuesto que si lo multiplicamos por cinco, porque esto va a ser en cinco años, pues el ahorro es de más de 100.000 euros. Por lo tanto, me sorprende que usted, como profesor, me sorprende que usted como profesor diga y haga afirmaciones como la que ha hecho hoy de que para qué sirve la inteligencia. Porque la inteligencia precisamente sirve para sumar, sirve para saber restar y en este caso para saber multiplicar. Estoy en mi turno de palabra. Por favor, que te ponga el uso de la palabra. que te ponga el uso de lo que quiera. Sigue usted, por favor, sigue usted. Quiero decir con esto que otra de las cosas que quiero dejar bien clara y es precisamente a lo que ha comentado también los distintos portavoces es que antes ni se pagaba, que antes no se pagaba la seguridad social y que ahora tampoco lo estamos pagando la seguridad social. Quiero decir que eso es absolutamente mentira. Nosotros, para que todos los ciudadanos y ciudadanas me entiendan, cuando nos dan un certificado de que estamos al corriente en seguridad social quiere decir que religiosamente estamos pagando todos los meses tanto la cuota patronal como la cuota obrera. O sea, estamos pagando todos los meses la seguridad social de nuestros empleados públicos. La diferencia con respecto a lo que había antes con el Partido Popular y Aipro es que antes ni se pagaba la cuota corriente de la seguridad social ni se contabilizaba sino que directamente iba al cajón y por eso nos encontramos más de 30 millones de euros en ese cajón famoso donde no estaba la deuda ni contabilizada ni pagada. También gracias a los fondos Por favor, señor portavoz del Partido Popular tengo usted un respeto a la portavoz está hablando educada y respetuosamente y usted sus insinuaciones no son correctas y se lo tengo que decir. Sigue usted hablando por favor Yo le puedo garantizar señor ex portavoz o ex no sé qué del Partido Popular porque ya no sé dónde situarle pero 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 me puede dejar hablar la única diferencia que hay Un momento, un momentito le voy a llamar la atención al señor concejal del Partido Popular señor Domingo González por interrumpir continuadamente a la portavoz del Partido Socialista en el uso de su palabra Sí, usted por favor Por mucho que me interrumpa usted no voy a permitir que no me escuche a mí los ciudadanos y ciudadanas que la única diferencia independientemente de la ideología entre usted y yo es que yo tengo educación y le escucho a usted cuando usted habla y usted no tiene educación y no me escucha a mí cuando hablo yo y la democracia consiste en escuchar recíprocamente porque es lo mejor que tenemos en democracia independientemente de la ideología que tengamos cada uno Ahora sí que me voy a centrar en el punto número dos que es precisamente la adjudicación definitiva del contrato de limpieza viaria esto como otra gestión que llevamos desde el equipo de gobierno socialista una gestión muy positiva para el pueblo de Arcos de la Frontera es ya debatimos en el pleno anterior debatimos que era un contrato que era beneficioso para la ciudad de Arcos de la Frontera y que iba a redundar en una mayor limpieza y por lo tanto en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos estábamos pendientes de que la empresa que se le había adjudicado provisionalmente entregara una documentación requerida y que nosotros por nuestra parte hiciéramos una retención de crédito por el importe anual que tenemos que pagar por dicho servicio precisamente por la externalización de dicho servicio pues hoy que tenemos ya esa retención de crédito y que tenemos además toda la documentación que se le ha requerido a la empresa pues podemos traer ya la adjudicación definitiva del servicio de limpieza viaria en Arcos de la Frontera una externalización de un servicio que como he dicho anteriormente va a suponer una mayor limpieza en las calles va a suponer una mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas de Arcos y va a suponer una mejora considerable de cara para la atracción del turismo de vivir en nuestro pueblo y pues lo que todo lo que son los servicios públicos conllevan ¿no? Pues yo por mi parte nada más señor alcalde Muchísimas gracias turno de réplica turno de réplica para el portavoz de Ciudadanos le voy a decir a usted una cosa ustedes van a comprobar como cada vez que ustedes hablan los diversos portavoces de la oposición por esta bancada no se interrumpe nunca exijo el mismo trato ustedes van a hablar van a decir lo que tengan que decir nosotros no les vamos a interrumpir cuando hable la portavoz del partido socialista o este alcalde exijo el mismo trato tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos y bueno ratificarme nuestro voto a favor por los argumentarios que he comentado anteriormente no obstante no puede pasar hacer referencia a las manifestaciones de la señora portavoz fijaros hasta donde puede llegar no sé ya como califica lo que dice cuando nos ha hablado ahí ha sortado una serie de miles de euros que es que nos vamos a ahorrar 22.000 euros ¿no? dice usted pero es que usted ha calculado todo ese interés sobre un millón de euros evidentemente los intereses son mayores pero aquí no estamos hablando de un millón de euros estamos hablando de 330 y algo mil euros ¿qué no? aquí no se está refinanciando un préstamo de 334.000 euros aproximadamente entonces estamos hablando de que a un interés de mercado lo interesa pagar son 19.000 euros no 50 y tantos mil euros como usted está diciendo y al interés actual lo interesa pagar son 11.000 euros no 30 y tantos mil euros como usted está diciendo y el ahorro son 8.000 euros no 20 y tantos mil euros sea usted un poquito más exacta sobre todo teniendo en cuenta el amplio conocimiento que tiene usted en la materia de economía de la cual tanto se jasta de la cual tanto nos refriega por la cara constantemente y por supuesto de la cual usted se permite mofarse de las manifestaciones nuestras yo anteriormente no he hablado de inteligencia en absoluto he hablado precisamente de lo que estoy diciendo de conocimiento de eso que usted se jasta que lo puede tener pero el problema no es tener conocimiento lo habla un especialista en la educación es saber aplicarlo es saber aplicarlo y si hay algo de lo que yo no tengo menor duda como maestro de educación especial es que lo importante para hacer las cosas bien no es tener conocimiento es tener ganas el que realmente tiene ganas de hacer las cosas bien lo consigue y no es necesario tener ni títulos ni formación de nada de nada porque para que lo único que le sirve a usted ese título en economía que tiene que no sé lo que es de la universidad de Wisconsin o no sé dónde es para restregarlo por la cara de los opositores que estamos aquí y por lo tanto de aquellos ciudadanos a los cuales representamos nada más y muchas gracias a mejor formación se realiza un mejor trabajo se lo puedo asegurar la señora delegada de Hacienda tiene una formación exquisita en materia económica cosa que yo agradezco y que la ha puesto a disposición de este ayuntamiento y nos está haciendo un claro favor en su gestión tiene la palabra el portavoz de Aiko no nada más señor alcalde solamente decir que muchas veces cuando uno escucha tantas mentiras y tantas falsedades pues la verdad que es muy difícil no saltar y manifestar la indignación que supone para los que estamos escuchando lo que la señora portavoz del Partido Socialista dice cuando le da la gana y como le da la gana por eso algunas veces es que es imposible no manifestar nuestra indignación por esa forma de actuar que tiene esta señora cuando toma la palabra pero bueno ya estamos acostumbrados nos reímos porque es que no nos queda más remedio haciéndole ver nuestra disconformidad con las mentiras que dice continuamente y con las falsedades que continuamente le dice a los ciudadanos de Arco de la Frontera nada más y muchas gracias muchas gracias señor portavoz yo no le voy a hablar de mentiras ni de falsedades porque sería faltarle respeto yo no es mi intención pero lo único que voy a decirle a usted es que ustedes también dicen lo que dicen yo lo respeto lo que ustedes dicen llámenle lo que quieran falsedades mentiras yo no lo voy a decir pero yo respeto lo que ustedes dicen lo que pasa es que no lo comparto y me callo indignadamente me callo en silencio y me queda más que escuchar y cumplir con mi obligación de ser respetuoso y educado con los comentarios que aquí se hacen tiene la palabra el portavoz del Partido Popular muchas gracias señora Alcárden la señora portavoz del equipo socialista dice que es educado saber escuchar efectivamente pero también es ser educado no insultar o ofender cada vez que usted se dirige hacia algún portavoz de la oposición con el permiso del señor alcalde sí señor alcalde usted hace caso omiso de lo que dice su su portavoz y muchas veces de la bancada socialista que está detrás mía que también hace comentario y esa es la realidad a lo mejor todos no pero algunos o algunas sobre todo algunas telita y otra cosa señora portavoz del equipo socialista yo no entiendo lo que usted tiene contra Domingo González sinceramente no entiendo y tampoco le voy a permitir que usted esté constantemente atacándole ex portavoz ex no sé qué a usted que más le da usted preocúpese por usted en serio te lo digo con cariño es que me parece a ver usted no sabe el esfuerzo que él está haciendo para estar aquí hoy para cumplir con los ciudadanos con el permiso del señor alcalde que también está en su derecho a decir lo que quiera pero a veces no va a decir que mienta pero a lo mejor no dice toda la verdad y ya voy a decir una cosita también usted siempre se ha quejado de que nunca nos ceñimos al punto usted se ha pegado en el punto suyo de intervención todo el tiempo contestándole a la bancada de aquí de la oposición y faltaba un minuto treinta segundos para hablar del punto de la adjudicación definitiva de la limpieza viaria y encima le ha sobrado treinta segundos habla usted un minuto espero que en los tres minutos que es el siguiente de su turno no nos insulte y diga lo que tenga que decir sobre el punto de la adjudicación definitiva de la limpieza viaria nosotros seguimos diciendo que es una privatización en toda regla necesaria porque Arco ha estado sucia y sigue sucia después de ocho años de gobierno socialista y esa es la realidad y si no que salgan a la calle salí a la calle bueno ahora estáis saliendo más a la calle porque hay elecciones a ver lo que le dicen los ciudadanos nada más muchas gracias muchas gracias señor portavoz ahora le va a decir usted a la señora portavoz del partido socialista que tiene que decir y como lo tiene que decir cuando usted por falta de información y por falta de argumentos no se seña los puntos y habla de cuestiones que no tiene nada que ver aplíquese usted el ejemplo tiene la palabra la portavoz del partido socialista muchas gracias señor alcalde como los ciudadanos y ciudadanas de Arco que nos estén escuchando pueden comprender tengo que contestar lo que vosotros en vuestros turnos de palabras pues me tenéis que decir vosotros ponéis en entredicho lo que yo digo y yo tengo que volver a aclarar la situación cuando volvéis a decir que yo estoy haciendo cuenta porque estoy engañando a los ciudadanos y ciudadanas de Arco porque lo estoy poniendo sobre un millón y lo que estamos refinanciando este año son 338.000 euros quiero deciros que el ahorro que tenemos ahora mismo porque el tipo de interés que tenemos ahora mismo eso es lo que queda pendiente lo que queda pendiente os he explicado en el punto anterior que es un millón 313.000 precisamente porque sé que las matemáticas no son vuestros fuertes porque no os confundís mucho a la hora de sumar restar y multiplicar para poneros los más sencillos he quitado 313.000 euros y lo he dejado en un millón para que las cuentas fuesen redondas y aún así no os habéis enterado si lo llevo a hacer con un millón 313.000 es que no os enteráis es que no os enteráis por eso me he limitado a hacerlo sobre un millón de euros y permitirme que os lo diga y os lo aclare aunque os duela pero todo esto lo hago con educación cosa que vosotros no me mostráis en vuestras intervenciones el ahorro que estoy diciendo de 24.000 euros sobre el millón sería mucho mayor si lo hubiésemos calculado sobre un millón 313.800 euros que es lo que queda el ahorro que vamos a tener en este año en concreto sobre los 338.000 euros son de 6.763 euros que sigue siendo un ahorro considerable y sigue siendo mirar bien por las arcas municipales y el dinero que todos con mucho esfuerzo pagamos a través de nuestros impuestos por lo demás decir que el punto sobre el que estamos debatiendo que es la adjudicación definitiva del contrato de limpieza viaria ya fue debatido con toda vamos amplitud en el pleno anterior estábamos todos de acuerdo seguimos todos de acuerdo que es la mejor decisión que vamos a tomar con respecto a lo que es la limpieza viaria para arcos de la frontera y simplemente ahora nos hará un resumen el señor alcalde de en qué consiste este contrato cuáles son las mejoras que nos traen para arcos de la frontera y por lo tanto como no podía ser de otra forma voto favorable del partido socialista bien muchísimas gracias bien terminado el debate vamos a hablar de un servicio público fundamental en la cual en el cual se está poniendo la duda entre privatizar y externalizar yo les voy a explicar a los señores de la oposición en qué consiste privatizar un servicio y en qué consiste externalizar un servicio bien privatizar un servicio es lo que hicieron ustedes señores de Aipro y señores del partido popular en el año 2011 2012 quiero recordar con el servicio del agua dieron ustedes la gestión del servicio del agua a una empresa privada y además le dieron a la empresa la facturación del servicio es decir es la empresa la que cobra los recibos correspondientes de la tarifa del agua y es la que dispone de ese dinero y además la empresa es la que dispone de subir o no subir la tarifa del agua gracias al pliego de condiciones que ustedes aprobaron con el voto en contra del partido socialista de hecho que la subida del agua es el único impuesto municipal que sube cada año gracias gracias a ese pliego de condiciones que ustedes han aprobado en su tapa de equipo de gobierno y esa es la gran diferencia la empresa cobra las facturas y la empresa decide cuando se sube el agua gracias al pliego que ustedes le facultaron la autorización que ustedes le dieron y nosotros este ayuntamiento está impidiendo la subida del agua haciéndonos cargo de esa diferencia es decir para que los ciudadanos de Arco en el año 2022 no hubieran pagado el recibo del agua el aumento del recibo del agua de la tarifa del recibo del agua que les hubiera correspondido para que no repercutieran los ciudadanos de Arco el ayuntamiento de Arco lo ha pagado lo ha pagado y eso eso no ha redundado en la economía de la familia por lo tanto eso es privatizar cobrar el recibo y disponer de la tarifa de subirla porque nunca se baja siempre sube externalizar ¿qué es externalizar? externalizar es conceder el servicio a una empresa para que la realice con la diferencia total y absoluta de que el ayuntamiento va a seguir cobrando el impuesto y será el que decida si se sube o no se sube el impuesto y esa es la diferencia amigos y amigas de la oposición para que la entendáis privatizar en lo que ustedes hicieron externalizar en lo que nosotros estamos haciendo ¿y por qué queremos externalizar el servicio de limpieza viaria? porque queremos mejorar la calidad del servicio porque queremos que Arco vaya a mejor queremos que Arco siga avanzando y vamos a poner a disposición de la empresa puesto que lo va a pagar el ayuntamiento de la mecanización correspondiente para mejorar este servicio aparte de las personas que se van a incorporar cerca de una treintena incorporando a los que se van a subrogar de la empresa de ecoreciclaje aparte de dar oportunidades a personas que trabajen en unas condiciones mejores que los que se trabajan en el ayuntamiento pues vamos a mecanizar el servicio vamos a profesionalizar el servicio para que el servicio sea de mayor calidad y vamos a incorporar la empresa va a incorporar dos baldeadoras otras dos baldeadoras más con depósito de agua y pértiga superior un equipo multifuncional de barredora fregadora y baldeadora tres vehículos de caja abierta cien por cien eléctricos un vehículo auxiliar de limpieza con hidrolimpiador de agua caliente otro vehículo de inspección un vehículo eléctrico tipo SUV cuatro triciclos eléctricos catorce carritos con portacubos de dos senos una sopladora eléctrica más mochila cincuenta cubos de ciento veinte litros más doscientas cincuenta papeleras de cincuenta litros cuando el ayuntamiento de arco ha tenido este material para llevar a cabo la limpieza diaria en toda la ciudad va a suponer un antes y un después en este servicio y lo vamos a empezar a ver a partir de semana santa gracias a la adjudicación definitiva que hoy vamos a hacer desde este pleno municipal espero que todas las aclaraciones que acabo de hacer les sirva para algo bien muchísimas gracias vamos a votar la adjudicación definitiva del servicio votos a favor votos a favor de todos los grupos municipales por lo tanto aprobado por unanimidad bien cerramos la sesión tengan ustedes un buen día gracias gracias